Música Casi 18 años después de disputarse la victoria en Operación Triunfo y participar juntos como coristas de Rosa en el Festival de Eurovisión, David Bisbal y David Bustamante volverán a coincidir en un programa de televisión, se trata de La Voz, donde el almeriense tendrá el papel de jurado en la versión senior junto a Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco, mientras que el cántabro será asesor de Pablo López, según adelanta Fórmula TV. Bustamante también será asesor de Luis Fonsi en La Voz. Punto. Sin embargo, en esa versión del formato no participa Bisbal, quien sí será jurado de la versión Kids junto a Rosario Flores, Melendi y Vanessa Martín. David Bisbal es uno de las artistas con más participaciones en las distintas versiones del Talent Show, con 7, 2 en las versión de Adultos, 4 en la de Niños y una en la Senior, solo superado por Rosario Flores que ha participado en 7, 2 en la versión de Adultos y 5 en la de Niños. ¡Gracias!